En el mundo del motor, la potencia y la inteligencia se unen gracias a Infinia. El combustible inteligente de YPF, que combina máximo octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, el auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Segundo bloque con el auspicio de Can-Am, cuatriciclos y también de la gente de YPF. Nos vamos a Le Mans, como les habíamos dicho, esto es el FIMSEP Internacional. Solamente la clase Moto3 se presentaba en Francia en este fin de semana, donde hace poco también estuvo el MotoGP. Y por supuesto, este premundial traía a esta acción un golpe fuerte que involucraba a varios pilotos. Ahí lo teníamos a Bulega, vuelan. Este es el replay visto desde el otro sector de la primera S. Fíjense, hay un piloto que queda tirado en la leca después de un muy fuerte golpe, reitero, en su espalda. Lo iba a hacer atendido, no iba a tener consecuencias, pero salía la bandera roja, se volvía a alargar y era el poleman de esta competencia. La máquina número 44 de Aaron Canet, el piloto del Team Estrella de Galicia, que iba a picar en punta, seguido del 46 de Nicolo Bulega. Más atrás se venía Lorenzo de Alaporta, también iba a estar el malayo, Kairul Paui. Otra caída en la primera curva que involucraba a Aaron Polanco, que quedaba fuera de competencia. Mientras tanto se escapaba Aaron Canet en la punta, pero los de atrás, como siempre en el Moto3, no lo iban a dejar irse tan fácil. Todos apilados debajo del carenado. Ahí estaba la maniobra que intentaba el malayo. Mientras tanto también se venía Bob Benzneider, el holandés. Ahí atrás, todos muy pegaditos. Resistía Aaron Canet. Como siempre, el Team Estrella Galicia, auspiciado por Honda, siempre selecciona a los mejores pilotos. Recordemos que Fabio Cuartararo, el campeón del CEP 2014, cumplió toda su campaña para ser campeón europeo en este team. Y luego se iba a estar destacando. También lo veíamos a David Sánchez, ahí con la máquina número 10. Se venía del Team Kame Joan Mir, con la máquina número 36, que estaba decidido a tomar la punta. En este momento de la carrera lideraba el número 48 del italiano Lorenzo Dalaporta. Aaron Canet, que vuelve a pasarlo por dentro. Y por supuesto, esta definición de lo que es el premundial en Le Mans, donde aquí los pilotos aprenden. Y muchos, se tiraba por dentro jugándose todo. Joan Mir con la máquina número 36, que quería ir en busca de la punta de Canet. Vamos a ver si lo lograba, hacía un 2 en 1 espectacular. Fíjense qué linda toma, Dalaporta en la tercera colocación. Vamos a ver Joan Mir, la evolución, si se iba a jugar sobre el final de la carrera. Ahí alguien que se tiraba por arriba del piano. Como siempre decimos aquí, no se puede ni pestañear. Uno puede pasar de primero a sexto en un abrir y cerrar de ojos. Ahí está, frenando al estilo Valentino Rossi con la pierna abajo. Joan Mir, que va en búsqueda de Aaron Canet. Aquí estaba toda la tensión en el team Estrella Galicia. Viendo a ver qué sucedía con el puntero. Empezaban las definiciones, se tira Mir y su moto patina. Ustedes vieron un deslice a dos ruedas. Y lamentablemente va al piso cuando faltaba muy poco ahí. Tratando de acomodar el pedalín y la palanca de cambios. Una verdadera lástima. Y fíjense, se engancha el número 80 de Bert Schneider, el holandés. Y el 81, Sena Yamada, el japonés que también es de la Estrella Galicia. Se viene una definición impresionante. Creo que Canet aprovechó la lucha que hay atrás. Varios pilotos enganchados. También Kairul Paui, el malayo, haciendo una gran carrera con la máquina número 98. Ahí está segundo, le cierra la puerta a Bobber Schneider. Estamos esperando la bandera cuadros. Viene con el 44 adelante Aaron Canet, como siempre la Moto 3. Dando este nivel de espectáculo. Y ahí está Uy, cuando casi iba al piso. Sena Yamada. Puede controlarlo. Y es el festejo de Aaron Canet que se lleva esta victoria. Seguido del malayo, Paui en la segunda colocación. Tercero Bert Schneider, el holandés. Esto fue el Moto 3 que presentó a Band Motos.